La frase central de este viernes es del presidente de la Nación, Mauricio Macri, sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman a cuatro años. Necesitamos saber qué pasó, dijo el presidente de la Nación a través de sus redes sociales. Y la imagen central del día tiene que ver con un drama que sigue doliendo. Las inundaciones en nuestro país, en este caso, el gato colorado Santa Fe, el ganado bajo el agua luchando por sobrevivir. Uno de los temas de TN Central de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a TN Central en su modo de verano. Así es, edición de verano previo al fin de semana. Muy buenas noches. Un TN Central especial hoy. Exactamente. Cuatro años de la muerte del fiscal Alberto Nisman. ¿Sabes qué? Hoy en particular, ¿viste? Cuando uno se levanta a la mañana, hay que chequear las noticias, en el apuro de la mañana, cuatro años de la muerte de Nisman. ¿Sabes que no lo podía creer? Ya cuatro años... Pasó mucho tiempo. ...de la muerte del fiscal. En particular es un caso que cubrí mucho y sobre el que contamos y trabajamos mucho en PPT. En su momento parecía que nunca íbamos a saber bien qué fue lo que pasó en ese baño del departamento de las Torres Le Parc. Pasaron mucho tiempo, muchas cosas. Y lamentablemente termina siendo prácticamente un caso que sigue dividiendo a la sociedad y que prácticamente termina siendo una cuestión casi dogmática de fe, ¿no? Como que ya como que lamentablemente los datos perdieron la importancia que tienen, que es fundamental. Las pruebas perdieron la importancia que tienen, que son lo más importante que puede tener un expediente. Y prácticamente no importa o el que quiere pensar una cosa ya ni siquiera mira la otra y tiene que ver con lo que uno elija creer y no necesariamente con lo que tiene que ver con lo que pasó y con la verdad, ¿no? Y es uno de los casos que sigue dividiendo a la sociedad. Lo que acabas de describir es ni más ni menos que la crisis de las instituciones que vivimos hoy en la Argentina, sin ir más lejos la de la justicia. No importa que haya un fallo judicial confirmado por Cámara que diga que la muerte de Nisman fue un homicidio y no un suicidio para que un montón de personas sigan pensando que el fiscal decidió terminar con su vida. Este tema es uno de los que vamos a tratar en TN Central hoy. Pero ahora vamos a Coite y Rivadavia porque ahí está nuestro compañero Marcelo Peláez en un ruidazo las protestas que se están llevando adelante en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires en reclamo de tarifas, entre otras cosas. Marcelo, ¿cómo estás? Maru y Nacho, que en TN Central. No sé si nos escuchás. Marcelo. Así que hay un problemita ahí técnico. Pero bueno, lo que estamos viendo es una imagen que se repitió, decía, en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. El ruidazo contra el aumento de tarifas, entre otros puntos. Algo ya había anunciado también distintos sectores gremiales, la CTA, la CGT, que están también movilizando los días jueves. Y esto es parte de lo que está pasando desde hace algún tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Se trata con distintas protestas a lo largo de toda la ciudad, en distintos puntos de barrios centrales, distintos nodos, distintos sitos, en donde la gente se convoca a través de las redes sociales para protestar contra los distintos aumentos de tarifas impuestos por el gobierno nacional. Bueno, y empezamos TN Central con una noticia que son de esas típicas noticias que impactan ya de movida cuando se conocen, pero luego, a medida que se van conociendo los detalles y aparecen ciertos vericuetos, ribetes, van tomando todavía más importancia. Y estamos hablando precisamente del golpe de comando que se produjo en Uruguay, en Carmelo, a un barrio privado, en donde luego se descubrió que tenía casa el hermano de un funcionario central del gobierno nacional, ¿no? Quien había sido un funcionario central. Claro, estamos hablando de Caputo, estamos hablando de Luis Toto Caputo, ex ministro de Finanzas. La persona que en verdad fue asaltada o la casa que violentaron estos delincuentes es la casa de Hugo Caputo, que es el hermano mayor de Luis Toto Caputo. No estaba él, es decir, estaba en verdad su hija y la nieta. Lo estuvieron durante dos horas cautivos. Fueron tres casas, las casas violentadas. Una de ellas es la de Hugo Caputo, que es el familiar del ex ministro de Mauricio Macri, también este presidente durante un tiempo del Banco Central. Lo estuvieron durante dos horas ahí cautivos. Estaba la hija con su nieta y estos delincuentes que entraron, por lo que se sabe hasta ahora, digamos a la hora de la madrugada, entre ocho y diez personas. Ahí está trabajando nuestro compañero Sebastián Domenech. Pero, digamos, lo que dice la información y tomó bastante importancia el tema a tal punto que Inteligencia Policial de Montevideo e Interpol, por la cuestión del río de la Plata y porque intervienen aquí también, digamos, algunas de las familias asaltadas son argentinos y creen que algunos de los asaltantes podrían ser argentinos. Está trabajando la Policía Internacional, en este caso Interpol, junto con Inteligencia Policial desde Montevideo. Eso que estamos viendo, Rodri, son imágenes aéreas del barrio. Claro. ¿Esa es la casa en particular o son imágenes en general? No, esto es una zona costera donde, además de estar el barrio El Faro, que es donde ingresaron, hay otros emprendimientos que pertenecen a un mismo dueño y es toda esa costa sobre el río Uruguay, que de acá para acceder es muy fácil. Se puede tomar una lancha en El Tigre, que es La Cacheola, u otra, y donde se cruza directamente el delta y se está en un ratito nomás. En Carmelo, claro. De hecho, Rodri, hemos hecho incluso en PPT distintas notas en donde hemos viajado a distintos puntos del país. En particular fue una a Uruguay a través de Carmelo y es un punto por el cual se puede salir sin necesidad incluso a veces de pasar por migraciones. Lo hemos visto incluso con los distintos brazos que hay sobre el río de la Plata que uno puede llegar y según cómo entre, ahí está el puerto deportivo de Carmelo, ahí en entrada, pero la migración de Uruguay hay que cruzar la calle, es decir, hay que llegar, hay que amarrar y después hacer la migración que es prácticamente voluntaria. Acá de lo que se habla es de un grupo comando que llegó en lancha, son aproximadamente 10 personas las que se tienen en registro, y además, desde Uruguay, esto que realmente generó mucha preocupación, que existe la sospecha de que se trate de una banda argentina. Bueno, en principio, a ver, digamos, por la información que tenemos nosotros, está interviniendo Interpol justamente por eso, por la cuestión de la lancha, por la cuestión del río de la Plata, que obviamente a las dos orillas es una cuestión de ambos países, y además, contaba hace un ratito nuestro compañero Seba Domenech que está trabajando en el lugar, que había una persona que estuvo todo el tiempo a cara descubierta que le decían el comisario, y que sería la décima persona la que estaba a cargo de todo lo que estaba sucediendo. Cuando se van del lugar, dejan ahí precintos, dejan esposas, dejan balas de 9 milímetros y también balas como si fuera de fusil. No saben si eso fue que a la carrera descartaron eso y se fueron, o la dejaron como una señal de amenaza. Exactamente, digamos. Pero lo concreto es que fue un golpe bastante fuerte en un lugar que, digamos, hasta ahora, por lo que nos contaba nuestro compañero, es un lugar, digamos, muy tranquilo y que, obviamente, digamos, que eligen muchos argentinos para veranear, ¿no? Vos decías que fueron tres casas las que asaltaron, ¿sólo había gente? O sea, ¿sólo estaba en la casa de Hugo Caputo o en las otras casas también hubo? No, a ver, hasta ahora la información que sabemos es que una de las casas estaba con gente y que es la de Hugo Caputo, el hermano del ex ministro de Finanzas. No sabemos el nombre del resto de las familias y si había gente en ese lugar, pero sí que fueron tres las casas violentadas. De hecho, así lo comunicó hoy el Ministerio del Interior, que tiene a cargo la policía de Uruguay. Claro. Ya estamos en comunicación con, bueno, está ahí en el lugar, lo decías vos, Rodri, recién, Sebastián Domenech. Seba, ¿cómo estás acá, Maru y Nacho, en TN Central? ¿Qué información, qué precisiones hay en este momento allí? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Bueno, a ver, por el momento ni hablar de confirmar todo esto que acaban de comentar. Caputo, justamente el hermano, es uno de los asaltados o por lo menos damnificados porque es su vivienda la que fue una de las tres asaltadas. De hecho, recontra confirmado también por algunos vecinos que prefieren no hablar, que tienen mucho miedo, pero que salieron de este lugar e incluso estuvieron viendo la presencia de la policía el día del hecho hasta ayer también. Y hoy a la mañana estuvieron trabajando desde este lado. Nosotros estamos en otro de los extremos con respecto al lugar donde estuvimos trabajando más temprano. Bueno, ahora estamos en una de las entradas principales a este lugar, pero estuvimos más temprano entonces ya por el lado por el cual supuestamente entraron estos delincuentes, por el agua, por el río Uruguay. Ahí hicimos incluso el camino que supuestamente ellos hicieron porque es el lugar donde hoy estuvo la policía también tratando de comprobar esto, si realmente pudieron haber entrado por la orilla, por la arena, ganaron la cerca de madera, pasaron y así llegaron a la casa, por ejemplo, de Caputo, que está muy cerca, estamos hablando de unos como mucho 100 metros o tal vez menos con respecto a la orilla del río Uruguay. Así que es fácil entender que los delincuentes llegaron a ese lugar evidentemente con todo planificado. Confirmado que está a unos 100 metros la casa de Caputo y las otras dos viviendas que están hacia la izquierda y hacia la derecha en una misma línea. Es muy grande este lugar. Se va. Y bueno, hoy por ejemplo fue el turno de... Sí. Perdón, perdón que te haya interrumpido, pero para resaltar esta información tan importante que vos recién decías. O sea que directamente si uno, por ejemplo, sale de Argentina, atraviesa el río Uruguay, puede llegar sin pasar por ningún punto de seguridad hacia lo que tiene que ver con las marinas de ese barrio o hay alguna garita, alguna barrera acuática. Totalmente. Si vos sos ducho y la tenés clara con el tema de una embarcación, porque hoy estaba el agua un poco complicado, llegás directamente a través del río Uruguay, es justo el límite donde es el kilómetro cero del río de la Plata, pero ahí ya es el río Uruguay, llegás a la orilla, dejás la embarcación, caminás, saltás o pasás por abajo la cerca de madera y llegás a las casas tranquilamente, así de fácil como lo estoy contando. De hecho, nosotros hoy estuvimos trabajando en un lugar donde supuestamente no se podía, pero es la orilla. Tendríamos que haber estado unos 50 metros hacia la derecha, nos mandamos y vimos que se podía acceder. Y aún así... De hecho, había habitantes que cuando estábamos trabajando iban caminando, paseando. Aún así, Seba, que este hecho sucedió en las últimas horas, aún así ustedes pudieron acceder a ese lugar independientemente de que uno puede llegar a pensar, por lo menos a priori, que ese lugar hoy iba a estar un poco más custodiado, es decir, ni siquiera con este antecedente se incrementaron las medidas de seguridad, o sea que es un lugar de fácil acceso. Totalmente. Hoy contaba la anécdota de que nosotros vinimos a trabajar, el equipo periodístico de TN, en helicóptero, porque era lo más rápido, lo más sencillo para llegar y ponerse a trabajar. Y el helicóptero nos dejó en el helipuerto, que está dentro de este predio. Sí, está dentro de este lugar privado, pero claro, en un momento ya cuando se dieron cuenta que éramos periodistas, ya nos dejaban de atender como pasajeros y ya nos daban la vía libre hacia la puerta y nos llamaban un taxi y que nos teníamos que ir. Bueno, eso fue lo que pasó. Esto demuestra que están, con esto que preguntabas vos recién, a pesar de todo lo que pasó, sí, en ese lugar puntual, están muy celosos con la seguridad, no dejaban pasar a nadie. Por supuesto, en esta puerta, por ejemplo, donde estamos entrando ahora, revisan a cada uno de los automovilistas y habitantes que entran en este predio. Así que sí, comprobamos que estaban muy, muy ahí teniendo en cuenta a ver quién entraba, quién salía, pero del otro lado, no. Tenemos que imaginar, para terminar de entender esa ruta del agua, que si vamos derecho a una línea imaginaria, estamos en Zárate, pero si vamos un poco a la derecha, cruzamos la isla Juncal, que es una isla supuestamente desierta, es un misterio también esa isla, tal vez hicieron base ahí, si pasamos hacia la derecha de esa isla, está ya la provincia de Entre Ríos. Podrían haber venido de cualquiera de las dos provincias, tranquilamente haber llegado acá, con el objetivo claro. ¿Cuál era el objetivo en realidad? ¿Llevarse a alguien secuestrado? ¿Al hermano de Caputo, por ejemplo, como dicen, no sobre Caputo puntualmente, pero que se querían llevar a una de las víctimas? Bueno, esa es la hipótesis de máxima, que incluso maneja la policía. No la fiscal por ahora. Veremos mañana, con estos testimonios que recibió hoy, si tal vez pueda confirmar ese dato. Dome, dos preguntas. Justamente sobre esto, que hayan encontrado esposas y precintos, además de las balas, abona un poco esa hipótesis. Y la segunda pregunta, vos que estuviste viendo el lugar, las personas que ingresaron al lugar, digamos, tenés que entrar adentro de un barrio cerrado, es una cuestión de un... obviamente que por ahí no lo sabes, pero por lo que se dice ahí, o lo dicen los vecinos, de alguien osado, de un grupo osado, que entra a un lugar con estas características, por agua, y va a las casas. Digo, de una actitud temeraria, ¿no? A eso me refiero. Es alguien que planificó. Es una banda que evidentemente tiene la logística, no solo tiene la planificación, sino que tiene la logística, tuvo tiempo para saber dónde tenían que entrar, por dónde, tiempo, logística, y son audaces. Saben que la seguridad de este lado, tal vez la podían superar, horas de la noche, nadie los ve, y entonces estuvieron tres horas en este lugar, durante, en esas tres casas, el total de tres horas. Evidentemente, es una banda que tenía todo planificado, y lo que dejaron para todos. A mí me cuesta entender esto y creerlo, pero bueno, creen, aquí en Uruguay, que esto que dejaron las esposas, y los cargadores, los proyectiles, es todo un mensaje. Yo, por ahora, prefiero no creer en eso, pero también tenemos que pensar que con esta logística y todo esto planificado que estamos diciendo, que se olviden algo, o porque se fueron a las apuradas y dejaron todo eso, casi también es imposible. Así que, no está mal pensar que tal vez fue un mensaje, y por todo esto que estamos hablando, de la persona que estamos hablando que sufrió este asalto, Caputo, el hermano, por lo menos, tal vez ahí está la clave de entender por qué tan hermético todo, tanto misterio, más allá de que generalmente los robos a country suele suceder esto de que es mala prensa para el lugar, entonces no hay información desde adentro. Nosotros hace tres años estuvimos trabajando en Nordelta con esto de los buzos chorros, que a través del lago pasaban y sin problema. Esto fue casi parecido en ese sentido, en cuanto a que una vez que pasaste el agua, llegás a la orilla de un lago o del río, de donde sea, pasás y ganás al fondo de la casa que querés asaltar. Seba, me quedé con este dato que decías antes y que es materia de investigación, pero que es una de las hipótesis sobre el objetivo de secuestrar al hermano del ex funcionario de Mauricio Macri de Caputo. La búsqueda, el ingreso a las tres casas se sabe cuál fue el orden, se sabe si no tenían la información precisa, si era un secuestro al voleo, si específicamente se iba a buscar a esta persona. ¿Hay alguna pista por lo menos sobre ese punto? No, a ver, periodísticamente de adentro no sale el dato, el nombre y apellido, pero sí está claro, no sé la familia Caputo si fue, en qué orden fue la familia asaltada. Nebot, la fiscal Paula Nebot, lo está negando este dato, pero sí lo da el Ministerio del Interior, el propio jefe de la policía, acerca de que venían a buscar a una persona. ¿Y esto quién lo dice? Lo dice una de las víctimas asaltada, de la primera casa asaltada, no sé si de izquierda o de derecha, si de Caputo o no, pero la primera casa asaltada tenía gente adentro. Una de esas personas es la que dice que los delincuentes venían, preguntaban por tal persona que nosotros por ahora desconocemos. Evidentemente fueron ahí, fracasaron, robaron, ya que estaban. Fueron a la segunda casa, no estaba. Fueron a la tercera casa, no estaba, se tuvieron que ir. Por eso también el botín que no es muy importante para los delincuentes con esta magnitud. 4.400 dólares evidentemente no era el objetivo de estos ladrones, por eso creemos que siguiendo esa teoría de máxima fracasaron y se fueron. Seguro. Gracias Sebastián. Bueno, realmente toda la cobertura de Sebastián desde allá incluso está recordando este caso que había sido en 2015, 2014, donde estaban los pusos chorros que se conocían en su momento en Nordelta. Pero hay más novedades de este caso. Sí, a ver, tiene que ver con un comunicado que hizo la administración del country El Faro que dice estimados propietarios, más o menos cuenta mínimamente que todo el mundo sabe lo que sucedió, pero dice precisamente, hay una investigación iniciada por gente profesional, por suerte estamos recibiendo la colaboración de las máximas autoridades y vamos a tener que esperar a que concluyan las mismas. Por nuestro lado estamos trabajando para reforzar y reestructurar nuestra seguridad y acá viene lo importante, lo sucedido sobrepasa la seguridad existente, esto lo firma la administración del country El Faro, seguramente una vez obtenido el resultado final de las investigaciones podremos trabajar conjuntamente con los organismos oficiales, prefectura y policía para diseñar una nueva seguridad para el barrio acorde a los momentos que están viviendo, los mantendremos informados, esto es un comunicado que sacó la administración del country El Faro, momentos después de que se conoció la noticia. Por la ubicación también del country imagino que es imposible garantizar, o sea, como tendrías que la ribera del río como seguridad privada digo, o sea, necesitas sí o sí de las fuerzas de seguridad del país. Y aparte la extensión del lugar que contaba recién con nuestro compañero Seba Domenech es muy amplia el margen del río y son varios emprendimientos que se van conectando uno con otro, digamos. ¿Había habido antecedentes? Ya Rodríguez o algo no te pregunté. No, en principio por la información que tenemos nosotros no, de hecho todo el mundo nos resalta que era un lugar sumamente tranquilo hasta que bueno pasó esta situación. Bueno, el antecedente por eso también es que llamó la atención lo de Uruguay diciendo que podría tratarse de una banda argentina los antecedentes sí están en la Argentina. Había puntualmente un barrio cerca de Nordelta que incluso se acuerdan que el caso fue conocido porque era integrado por uno de los miembros fundadores que después se fue de los fabulosos Cadillacs lo que hacían era entrar hace dos años no, te hablo hubo otro también pero en su momento te estoy hablando más o menos 2014-2015 lo que hacían era entrar a las casas vestidos de hombre de rana llegaban por lanchas a las casas y ya tenían alguien en el barrio que era este delincuente que te mencionaba este que había tenido el pasado de los fabulosos Cadillacs que lo que hacía era ver las casas que estaban vacías y así se las iba a marcar. A ver, un dato que no que remarcamos en esta situación y que por ahí no mencionamos es que bien es que ahí vive y tiene casa Ernesto Clarence ¿no? el financista de los Kirchner el que dijo que aceptó como imputado colaborador se arrepintió y dijo que manejó millones y millones de plata en el mismo country en el mismo country el faro es una de las personas que viví y en todo momento se habló de Uruguay y el transporte de dinero y de los viajes claro que él hacía a Uruguay y más bueno todo está siendo materia de investigación que es lo que pasa pero volvemos a la Argentina lo mostrábamos recién a Coite y Rivadavia uno de los puntos de Buenos Aires donde hay vecinos manifestándose en este ruidazo como se llamó a la convocatoria de esta tarde en reclamo de las tarifas eso es ahora en este momento en la esquina de Coite y Rivadavia hay un grupo de personas así es convocada por las redes sociales esta marcha tiene que ver con una serie de marchas que se vienen realizando periódicamente se conocen bajo la denominación de ruidazo es puntualmente sobre una disconformidad con el aumento de tarifas en los servicios y esta es una de distintas que se realizan generalmente de manera simultánea en la ciudad de Buenos Aires casi como en una ironía Marcela Pagano que ya está acá con nosotros bienvenida podemos decir si se puede hacer el gobierno ponele ponele si o no se puede o no se puede si claro que se puede el tema es cuál es la receta para llegar finalmente al producto culminado y las consecuencias porque recién veíamos las tarifas y yo pensaba y lo que todavía queda por achicar del gasto estamos hablando de el anuncio del ministro de Hacienda hoy Nicolás Dujovne que finalmente en conferencia de prensa da a conocer cuál fue el resultado fiscal esas cuentas que siempre están en rojo porque Argentina suele gastar más de lo que tiene en su caja y por eso el déficit fiscal el año pasado fue del 2,4% del producto bruto interno porque es una buena noticia al principio porque veníamos de un escenario el año anterior del 3,8% es decir se achicó más de un punto porcentual pero por otro lado la meta pactada con el Fondo Monetario Internacional que es quien mira y que está muy muy pendiente de cuál es el manejo del gasto público en Argentina porque a condición de que se achique el déficit van los desembolsos futuros bueno esa meta acordada para este periodo de 2018 era del 2,7% entonces el gobierno entiende que el déficit primario bueno tuvo una meta sobre cumplida se sobre cumplió eso es lo que se denomina el déficit primario pero cuando vos tomás el déficit total que hay que colocar los intereses de la deuda en esta cuenta allí el déficit asciende al 5,2% de todas formas un año antes la foto nos daba un déficit del 6% o sea del 6 baja a 5,2% sigue siendo un déficit alto y el gran desafío que tiene por delante esta gestión es en 2019 terminar con déficit 0% porque eso sí es una exigencia que se propuso el equipo económico pero está firmada con el Fondo Monetario Internacional me acuerdo Marci cuando se revalidó el acuerdo en esta segunda chance del acuerdo porque el principio no era 0% lo que pasa es que el gobierno fue un poco más adelante en sus metas fiscales y en achicar el gasto que era algo solicitado por el Fondo Monetario porque lo que hizo fue pedirle al fondo ese acuerdo que teníamos a 2021 revisémoslo necesitamos gran parte de los fondos que iban a estar discriminados en el tiempo entre 2020 y 2021 lo necesitamos antes lo necesitamos en un año electoral y por eso el Fondo Monetario dice bueno si ustedes cumplen con un programa consistente con esos desembolsos van a llegar por eso hoy Dujovne dijo que en función de lo que se ha logrado con este sobre cumplimiento del meta de déficit dijo van a llegar a marzo unos casi 11 mil millones de dólares provenientes del Fondo Monetario Internacional se necesitan vienen antes de las elecciones vienen a generar también confianza porque el mercado financiero local mira muy de cerca también y el externo lo que sucede con Argentina cuán robustas están las reservas monetarias cuánto podría Argentina colocar sobre la mesa para hacer frente a una corrida cambiaria siempre en los años electorales lo hemos hablado el argentino y también el inversor externo suele apostar al dólar es un país que tiene esa tendencia histórica veremos si este año se repite ahora cuál es el modelo para llegar al déficit cero que es lo que ustedes preguntaban cómo llegar o cómo se termina con una receta el resultado es que hay que gastar menos y eso va a significar menos subsidios y también se están revisando muchos de los patrones que iban a bajarse de impuestos para muchos sectores que estaba esto también programado en lo que fue la reforma tributaria va a haber más retenciones eso ya lo sabemos y algunos sectores que iban a tener alivio fiscal no lo tendrán este año gracias Marce para mí ha sido un dolor terrible hacerlo pero insisto lo volvería a hacer y es una obligación moral una de las una de la la publicidad de los actos del estado hace a la esencia republicana de gobierno a veces la gente debe estar informada de todo esto y si me equivoqué que creo que no porque como dice el doctor Carlos Fayt los hechos son sagrados las opiniones son libres estenisman o no estenisman las pruebas están pero me gustaría equivocarme justamente por la institucionalidad del país porque esto lo hace muy mal al país creo que no pero bueno lo volvería a hacer y es una lástima pero la prueba es muy contundente lo decíamos al principio del programa un caso que sigue dividiendo el país que sigue conmoviendo al país y que en el medio tiene que ver también con una causa que fue la que él denunció antes de aparecer muerto en su departamento que todavía sigue en curso claro es una investigación que en realidad lo que él denuncia es el encubrimiento del atentado del atentado a la AMIA eso genera una investigación porque lo que él denuncia justamente es por el memorándum de entendimiento conidar la firma de ese memorándum que llevó adelante Cristina Kirchner y que hoy en esa causa Cristina ya está elevada a juicio oral ya está procesada con elevada a juicio oral la causa después de que la tomara Bonadio pero la muerte de Nisman ocasionó y abrió otras tantas causas para conversar sobre lo recorrido lo que pasó hasta acá porque se abren como distintos frentes entonces quisimos abarcar por lo menos algunos de esos frentes están con nosotros los abogados Tomás Farini Dubán bienvenido Federico Casal ¿cómo les va? Tomás Farini Dubán es usted abogado creyente en la causa que generó precisamente la denuncia de Nisman sobre el memorándum y usted doctor Casal es el abogado que en su momento fue de la familia de Nisman ahora ya no es más porque la querella finalmente la familia dijo que quería cerrar el capítulo quería seguir adelante más allá del dolor y no está más exactamente ¿en qué situación está hoy la denuncia la denuncia de Nisman yo decía que Cristina Kirchner terminó procesada ayer en esta causa con Bonadio la causa está elevada a juicio oral ya se ha ofrecido la prueba la prueba no está proveída probablemente esté proveída para mitad de año hay mucha prueba pedida así que probablemente eso demore también eso es lo que está ante el tribunal oral paralelamente el juez Bonadio todavía investiga una parte tiene una parte de la investigación donde se produjo una novedad ayer trascendió y que tiene que ver con Noble es una declaración de Fuensalida que fue titular de Interpol Argentina y que explicó algo que es aclara tanto el rol de Noble en torno al memorándum como el origen del memorándum en sí recordemos recordemos un poco también como había sido el aferro de Noble que en su momento hasta llegó a tuitear al respecto si, si, si Noble tuvo una participación muy activa digamos acorde a las defensas y lo que sea digamos lo más trascendente que él hizo de manera pública esto en teoría porque hoy no hay ninguna prueba de que haya sido real esto que voy a contar es mandar un mail a Timerman que Timerman lo lee en una cadena nacional un día antes de que Nisman fuera ejecutado en ese mail supuesto mail Noble lo que decía era que en realidad nunca había en peligro de hacer tas rojas por la firma del memorándum pero cuando se secuestraron los mails de Cancillería no apareció ningún mail de Noble a Timerman aparece sí una carta es decir el texto que lee Timerman entre dos funcionarios de Cancillería diciendo este es el mail de Noble en español que es lo que leyó Timerman y que si nosotros hicimos una pericia descubrimos que en realidad había sido hecho en Cancillería es decir nunca lo hizo eso pero que dice que el supuesto mail de Noble desmintiendo la denuncia de Nisman en parte porque uno de los argumentos de la denuncia de Nisman tenía que ver con que la firma del memorándum con Irán el encubrimiento estaba en que levantaba las alertas rojas nunca existió no en realidad no está no está eso va a generar una causa nueva que es por falsificación de documento público miren sí en realidad eso está dentro de la digamos de la investigación uno de los datos que nosotros aportamos es esto y es una de las pruebas que están integradas pero además ya la cámara dijo que había que investigar el rol de Noble en torno a todo lo que había ocurrido con el memorándum y casualmente la declaración de Fuen Salida es importante por eso porque Fuen Salida lo que explica es que en el 2004 Noble suspende las alertas rojas de manera inconsulta lo que ya es una irregularidad pero además en el 2005 lo que explica es que Noble ofrece a la Argentina algo parecido al memorándum es decir que y al mismo tiempo García Moritán explica que en el 2005 Irán hace lo mismo es decir Irán y Noble ofrecieron en el 2005 a la Argentina algo muy parecido al memorándum qué complejo esto que estaba contando qué difícil a veces qué difícil de entender o de acercar pero además qué complejo para un país que sufrió un atentado como el de la AMIA por supuesto por supuesto pero además porque ya no hay ninguna discusión acerca de que este proyecto digamos que era el memorándum iba a implicar la caída de las abertas rojas no solamente porque este era el criterio de Interpol es decir hay un caso concreto Rainbow Warrior donde en realidad cuando Interpol se entera que los países tratan de manera bilateral el tema de terrorismo de oficio dio caída a las abertas rojas pero además el propio Noble se lo explicó a Irán en el 2007 cuando la Argentina logró que se reimplante las abertas rojas Noble le dice a Irán a los iraníes que fueron a preguntar cómo hacían para que caigan de nuevo y digo mira hay dos formas una que el juez le ordena el levantamiento y otra es que haya un acuerdo político entre los dos países es decir lo mismo que estaba ofreciendo Noble iba a importar la caída de las abertas rojas o sea que en cierto punto según este razonamiento y según esta versión de los hechos Noble en un momento en donde se pone a tuitear desestimando un poco lo que había dicho el fiscal Nisman tiene que ver con que él también había cumplido un rol en todo esto claro es que en el 2005 junto a Irán porque se les ocurrió a los dos al mismo tiempo a Irán y a Noble habían ofrecido este proyecto de memorándum que importaba el proyecto de memorándum que la cuestión AMIA saliera de Interpol para que fuera tratada de manera bilateral por un lado y por otro lado que se tercerizara el rol del juez porque lo que iba a ser esta especie de comisión de notables que el memorándum se llamó comisión de la verdad era evaluar las pruebas establecer si las órdenes de captura procedían o no en fin una cantidad de cuestiones que estaban vinculadas precisamente al centro de lo que importaba a lo que debe investigar un juez Casal en noviembre del 2017 la Cámara Federal dejó firme los procesamientos en realidad el procesamiento sobre todo de Diego Lago Marcino como partícipe necesario por la muerte del fiscal Nisman y además oficializó garantizó le dio validez de prueba al peritaje de gendarmería que terminó definiendo la opinión del juez Ercolini sobre que la muerte de Nisman había sido un homicidio y no un suicidio sin embargo hoy cuatro años después todavía hay un montón de gente que sigue pensando diciendo sosteniendo que el suicidio de Nisman fue en realidad una construcción con un fin político yo entiendo que esta causa es una verdadera mamushka en donde de una muñequita se saca otra 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 y otra el suceso del que hoy cumple cuatro años si bien fue nefasto y de lo más grave que sufrió la república no solo terminó con la vida de un fiscal sino que impactó de lleno en los cimientos mismos de la república y puso en crisis el armónico juego de sus instituciones porque si bien es muy grave para una república o para una nación para todos nosotros que se mate que se ejecute como dijo acá el colega o un fiscal de la nación es muchísimo muchísimo más grave que las agencias y los organismos encargados de investigar este hecho se hayan comportado como lo hicieron en este caso en una investigación plagada desde su inicio de irregularidades a punto tal que el fiscal tallano él mismo denunció a su colega por el delito de incumplimiento o cuando menos por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público pero la gravedad aumenta si tenemos en cuenta lo que dijo primero la corte en cuanto refirió a que la muerte en ese momento no estaba acreditada todavía en forma fiaciente en el expediente que esto hubiese sido un homicidio dijo que la muerte del fiscal no puede desvincularse de las tareas que estaba realizando en ese momento el doctor Nisman en ese momento las tareas que estaba realizando era justamente la denuncia contra la presidenta de la nación bueno él aparece muerto el día previo a ir a explicar al congreso los porqué o los argumentos en una audiencia que había pedido que sea privada los argumentos de su denuncia las pruebas supuestamente y la cámara y la cámara fue más determinante aún dijo no cabe ninguna duda que esto se trató de un homicidio que la investigación de este homicidio estuvo plagada de irregularidades y que la investigación debe apuntar a aquellas personas que resultaban imputadas en la denuncia del doctor Nisman lo cual ya la gravedad sobrepasa todo límite una cosa es un homicidio de un fiscal una cosa es que no se investigue este homicidio y otra cosa es que este homicidio haya tenido un fin netamente político para encubrir un pacto de un memorándum de entendimiento yo lo llamo de un memo de encubrimiento de uno de los atentados más graves que sufrió la república por eso digo que este episodio del cual hoy conmemoramos cuatro años sobrepasa y en mucho y en muchísimo la muerte de un fiscal y nos afecta a todos nosotros a todos los que tenemos que seguir viviendo en esta bendita república doctor en los últimos días a propósito obviamente de este aniversario que se conmemora el día de hoy salieron distintas notas publicaciones libros a raíz de lo que tiene que ver con la causa de la muerte del fiscal Nisman y en alguna de ellas se habla y se hace referencia a supuestos whatsapp en donde aparentemente en conversaciones con la doctora Sandra Arroyo Salgado Nisman hace referencia de un mal estado de ánimo y algunos bueno los que abonan la teoría del suicidio lo usan como fundamento la pregunta es ¿esto es cierto? y si es cierto ¿puede llegar a tener una importancia semejante? mire el estado emocional del doctor Nisman momentos antes de su muerte quedó bien claro a resultas de las pruebas que se fueron acumulando a la causa en primer lugar cabe mencionar una prueba una inteligencia de carácter técnico como fue lo que se llama la autopsia psicológica en donde especialistas en el tema entrevistaron a todas las personas que tuvieron contacto los últimos días con el doctor Nisman y fueron concluyentes el doctor Nisman no estaba en un estado emocional propio de las personas que se van a quitar la vida y a esto cabe agregar el testimonio de todas las otras personas que estuvieron en contacto con él que refieren exactamente lo mismo y además así lo indica el sentido común Nisman había arreglado con su secretaria Soledad Castro la tarea para realizar el domingo y las pruebas a presentar el lunes había celebrado entrevistas había concertado entrevistas con periodistas para el día martes y cuando los había concertado el día sábado a la tarde en un horario posterior al que la Comisión indica como que le pidió el arma teóricamente para suicidarse el sentido común indica que esto no es para nada pero sí piensan digo esto me parece que lo pueden responder los dos que en algún en algún momento la justicia va a poder determinar qué pasó con Nisman digo la justicia ya dijo fue un homicidio ahora ¿quiénes son los autores de ese homicidio? eso es una investigación que de repente pareciera como si hubiera quedado en una suerte de libro perdón la justicia dijo esto fue un homicidio fue una ejecución para que no tuviera andamiaje para que no tuviera viabilidad la denuncia que había hecho Nisman además se acreditó no solo un homicidio sino un homicidio que se quiso hacer pasar como un suicidio y en esta representación hay alguien que tiene el rol protagónico ese alguien fue el que le llevó el arma necesaria para simular un suicidio así que las cosas más allá de las tremendas irregularidades que hubo al principio del año y medio durante el cual la investigación durmió el sueño de los justos en la justicia ordenaria se ha progresado muchísimo cuando nosotros tomamos el tema a seis meses de la muerte del doctor Nisman del homicidio del doctor Nisman nos entrevistamos con la fiscal que nos recibió qué suerte que vienen ustedes que son gente la fiscal Viviana Fein que dijo ustedes pueden sugerirme todas las pruebas que quieran pero yo tengo el convencimiento que esto fue un suicidio así empezamos y así estaba la cuestión una cuesta arriba muy empinada que se fue haciendo menos empinada a medida que cambiaron los vientos políticos porque un hecho de estas características no se puede investigar si no está la decisión política de hacerlo qué terrible igual eso que está diciendo porque se supone que nosotros vivimos en una democracia en la que hay división de poderes y que el poder legislativo y judicial en este caso debe funcionar independientemente de las intenciones del poder ejecutivo por supuesto y a eso es lo que tenemos que tender quiero agregar una cosa más que sí mire a ver yo trabajé en el poder judicial cuando una persona aparecía muerta en un departamento con un tiro en la cabeza y no tiene pólvora en las manos se investiga un homicidio no se investiga más un suicidio o sea la verdad que esto del punto de partida si saquemos que era un fiscal que al otro día tenía que llevar la prueba de la denuncia que había hecho contra la expresidenta en ese momento por un encubrimiento mayor atentado de la revista en Argentina en fin si fuera cualquier persona y aparece en estas circunstancias se investiga un homicidio el único caso donde no se investigaba un homicidio era este donde Fein me acuerdo que dijo públicamente lamentablemente no hay polvo en las manos porque tenía claramente la única intención que ella trataba de llevar todo hacia un suicidio bueno porque en ese momento perdón pero en ese momento lo que todavía no estaban los resultados cuando ella dice eso es el momento que se conocen los resultados de los análisis de si había polvo pero estaba el resultado de la autopsia donde decía que había un espasmo cadavérico entonces si había espasmo cadavérico según lo que había dicho la autopsia y había polvo bueno estaba cerrada la causa y el suicidio claro lo que pasa es que al no haber polvo ya era un claro indicio de que esto no estaba funcionando pero se repitió dos veces más ¿no? si, si, si siempre dio tres veces en salta porque las estadísticas no sirven para los casos concretos porque las estadísticas son las armas como esta de este modelo de este calibre dejan siempre huellas de pólvora en la persona que las accione y en el 80% de las veces si pero a mi no me importa si te cayó acá tengo el arma que es que yo soy esta con esta con esta y esto se hizo se disparó tres veces y había balas además también porque lo habían secuestrado en lo de Lagomartino ¿el arma se trabó en algún momento? no 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 es un arma que funcionaba este espléndidamente porque es un arma vieja pero perfectamente apta para el disparo se disparó tres veces se dejó en un intervalo de horas entre un disparo y otro y las tres veces y las tres veces se detonó y en las manos que artificialmente se construyeron y se usaron para disparar el arma recibieron señales de refracción de pólvora entonces esta arma no es el promedio de las armas es esta arma y esta prueba que demoró más de casi dos años en realizarse fue pedido por la querella y por el doctorado Palmagini al día siguiente de la muerte y la doctora Fein se encargó de demorarla lo más que pudo la doctora Fein tiene decía usted una causa abierta por mal desempeño cuando menos en qué estado está esa causa está en plena investigación nosotros no somos parte la doctora Arroyo en su momento no quiso meterse en esa causa que los esfuerzos se concentraran en el homicidio del doctor Nisman así que no podría hablar algo que no conozco le preguntaba por si conoció cuál es el estado de esa investigación cuál es la prueba más contundente hoy que tiene la causa precisamente que se ignoró la de encubrimiento de la denuncia del fiscal bueno para empezar hay una cantidad de escuchas que son muy fuertes acerca de cuál era el rol que cumplía toda esta gente marginal es decir Esteche Delia Calil en la trama que había por debajo del memorándum es decir era el intercambio que iba a existir como consecuencia de la caída de las alertas rojas es decir estaba negociándose el encubrimiento por incrementar el intercambio comercial en la Argentina que no solamente iba a ser de granos sino además de petróleo y hay un tema más también que era la transferencia de energía nuclear una de las hipótesis que se investiga porque además muchos de estas escuchas mencionan esto es que Nisman estaba investigando concretamente el que a ver para que se entienda ¿qué fue lo que generó el atentado de la AMIA? el atentado de la AMIA fue un castigo del gobierno iraní contra la Argentina por haber suspendido el programa de transferencia de energía nuclear que Irán necesitaba desesperadamente en ese momento pero no ha conseguido otra forma incluso se dice que por ejemplo algunos de los reactores en Irán son muy parecidos no, no lo hizo la Argentina lo tengo que decir en cuanto a modelo Argentina es un país muy avanzado en lo que tiene que ver con tecnología nuclear y de alguna manera se quedaron sin proveedor eso es lo que se quedaron sin proveedor hay mails por ejemplo donde se establece incluso en la actualidad que por ejemplo cuando hubo un acuerdo nuclear y Irán no podía seguir produciendo el material nuclear el combustible lo iba a hacer Rusia pero para poder hacerlo no necesitaba que Argentina le permitiera le transfiriera la patente para poder fabricarlo porque eso lo había hecho Argentina es decir entonces Irán como gobierno es decir se decide las máximas autoridades del gobierno iraní deciden hacer un atentado contra la Argentina porque se había suspendido el programa de energía nuclear y lo que estaba investigando Nisman era que casualmente una de las cosas que se estaba negociando era retomar la transferencia de energía nuclear vía Venezuela hacia Irán esta es una de las posibles causas también del homicidio precisamente que esto era algo que por supuesto desesperaba a Irán y al gobierno de aquel momento no se podía correr el riesgo de que de la denuncia del doctor Nisman surgiera este entendimiento en materia nuclear entre Irán y Argentina sobre todo porque si nos ponemos situamos en el tiempo estado por firmarse el pacto este referido a la limitación del armamento nuclear entre Irán y Estados Unidos hay que poner las cosas en contexto claro según lo que tiene que ver con la denuncia que hizo el fiscal antes de haberlo encontrado de que lo encontraran muerto en su departamento lo que tenía Irán como intención era el levantamiento de alertas rojas o había otra segunda intención oculta o básicamente era eso bueno conseguir por supuesto energía nuclear a la Argentina era uno de los objetivos pero el principal era la única intención que tenía Irán era lograr la caída de las alertas rojas ¿por qué? porque hoy lo único que tiene la Argentina en materia internacional son las alertas rojas es decir el único recuerdo el único reclamo concreto que la Argentina pueda hacer ante la comunidad internacional y que pone Irán como incumplidor y como autor de atentados son las alertas rojas si se caen las alertas rojas no tenemos nada básicamente esta es la verdad hay yo he escuchado que digamos funcionarios de Interpol Noble y Marta y otros que están en esa línea es decir que probablemente cooperaron con Irán porque se les ocurrió lo mismo que a Irán en el 2005 sostenían bueno esto es ineficaz esto es ineficaz entonces saquemos la cuestión AMIA del Interpol porque no se logra que ese porque cuando viajan en un país el país no cumple con las alertas rojas Interpol no puede hacer nada bueno esto es como que un médico nos proponga falló un medicamento y le diga bueno tomás Ianuro tomás claro morite porque es lo mismo es lo mismo en lugar de decir bueno miren es lo único que hay hasta que no es cierto los países donde viajan los iraníes antes programan no cumplir obviamente con la orden de captura pero este digamos cuál sería la solución es a darlas de baja digamos básicamente porque lo que trató de vender digamos el gobierno anterior fue que esta era la única forma de la causa AMIA avanzara es decir que había que firmar el memorándum para lograr la declaración miren la declaración de los iraníes si quieren hoy declarar van a la embajada argentina y lo hacen vía Skype o sea pero Timerman fue eso eso inclusive lo que le transmitió a los familiares en su momento para que apoyaran pero no hace falta y no hay que lo acompañaran y legitimaran la firma de los iraníes si pero si quieren los iraníes el embajador argentino se mueve van a un bar en Teherán no sé no bueno por supuesto declaran vía Skype si claro o sea no hace falta firmar un memorándum para eso esto es falso pero además lo que se logró es que quede una vez es decir lo que hizo noble fue anotar que existe un tratado con Irán sobre el tema de las alertas rojas hoy incluso hay consultas de países que dicen esto está vigente porque acá tienen acá dice que bueno o sea eso es lo que se logró concretamente lo que logró el memorándum es que hoy las alertas rojas estén afectadas por una cláusula que dice que en realidad hay un pacto entre Argentina e Irán firmado por este tema y que Irán no deja que se levante porque la Argentina ya reclamó que esa adienda se saque Irán dice no miren para mí está vigente esto yo no quiero que lo saquen y se acabó Muchísimas gracias a los dos por haber estado acá y ojalá más pronto que tarde podamos conocer a los responsables de la muerte de Nisman y que haya un acuerdo también social respecto de lo que pasó y de lo que la justicia dice que pasó que sea creíble Muchas gracias Muchísimas gracias a los dos Nosotros vamos a una tanda y enseguida volvemos con más TN Central Segundo bloque de TN Central y la información tiene que ver con la nota que habíamos presentado también esta semana el turista sueco que lamentablemente perdió una pierna después que lo asaltaron bueno ahí estamos viendo las imágenes del momento en que lo asaltaron y la noticia del día Nacho de hoy es que uno de los asaltantes quedó detenido Exactamente se trata de la persona que iba manejando el Peugeot 207 ese Peugeot 207 que ustedes están viendo ahí en esa imagen ya en estado de custodia por parte de la policía de la ciudad fue el secuestrado es el mismo que está en esa imagen el Peugeot era propiedad de una empresa constructora que empleaba al padre de este chico que tiene 26 años que debería haber estado preso según la justicia por un antecedente anterior por robo vive en Avellaneda tiene dos hijos según pudo contar la familia tiene problemas de adicciones desde los 15 años y eso lo llevó a bueno un poco a desviarse del camino y ya empezar a tener problemas con la justicia desde muy chico continúan ahora los procedimientos porque está detenida esta persona que se trata del que manejaba el auto no es la persona que vemos bajarse no es el en principio no es el tirador o sea que ahora se están haciendo de hecho se hicieron distintos procedimientos en el día de hoy para tratar de dar con el segundo sospechoso que obviamente tiene que ver con que es la persona que efectuó el disparo hasta Christopher Persson que hoy se fue a Ezeiza con destino ya a Suecia estamos siguiendo entonces la información a ver cuál es el hallazgo de la justicia y si logran andar con la segunda persona hacemos la última pausa de TN Central vamos en un ratito bueno llegamos al final de TN Central y también de la semana bueno Nacho que tengan muy buen fin de semana se quedan en el camino acá en Todas Noticias nosotros nos volvemos a encontrar el lunes si todo sale bien y si Nacho llega vivo después de la semana si bueno yo mañana me encuentro con ustedes pero bueno si llegas con energía te quiero el lunes acá a mi me importa voy a estar el domingo voy a reponer pilas buen fin de semana descanso chau